Hola amigos, ya está disponible, la corona espina dorada, completamente gratis. Al entrar a la experiencia, nos piden como misión, ganar dos veces en este juego. El objetivo es no saltar, hasta que termine el tiempo. Y así obtener una victoria. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.